Señor Presidente, queremos llamar la atención de este Consejo sobre la licitación de los migrantes venezolanos en las Américas. Según el ACNUR, más de 1.6 millones de venezolanos se han trasladado a países vecinos. La mayoría de ellos no tienen un Estado regular y enfrentan condiciones de vulnerabilidad y violación de derechos. Saludamos a los esfuerzos de gobiernos, especialmente en América Latina, para entender esta crisis. Sin embargo, debemos llamar la atención sobre la militarización de las operaciones en Brasil, las deportaciones masivas en Trinidad-Tobago, las devoluciones sin debido proceso en México, la ausencia de respuesta a solicitudes de refugio pendientes en Colombia y Brasil, la imposición de nuevos requisitos de visa en Chile y las detenciones selectivas de por fenotipo en República Dominicana. Llamamos a los Estados a acoger a los migrantes venezolanos en sus países y a no recurrir a la deportación ni a ninguna otra medida que resulte en violaciones de derechos. También hacemos un llamado a Venezuela para que proporcione a sus nacionales los medios para emitir su documentación, como un pasaporte que facilitaría la entrada y la regularización en los países de acogida. Hacemos un llamado al ACNUR y a este Consejo para que colaboren con otras agencias de la ONU en este tema, como el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para que adopten un enfoque de derechos humanos en la situación. Muchas gracias. 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 Gracias.